Dile la vida a quien tu quieras desde el avión Si quieres ponsela al CIN, que el CIN puede revivir y eso Pero se tienen que mantener juntos Y vivos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Hay que comprar el valor PASS Hay que comprar el valor PASS Vamos, vamos Por eso es que tengo el SKILL, por que por ejemplo aquí en el Battle Pass Nos van a flanquear Nos van a flanquear también Me dejan pasar Corre el cartazo Estoy lagueando, si el tipo es cable Tu cable esta como el Otaquian, bien malo Hambre Diablo Diambre Nos tiraba una granada ahí escondida Eso fue Ronin ahí El dicho ese cuchillo ese Gemera Si Si No, 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 no No, no No, 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 no Estoy sin bala Ahora sí es still alive Ah, dio la vuelta, dio la vuelta Yo lo sé No, pero acá también Pero había uno vivo Están todos vivos Están todos vivos Están todos vivos Si habían dos en el piso, loco Ya se llama que revillaron aquí Loco Loco Yo la tumbé como ella se revivió Ella estaba en el piso How? Ella estaba atrás mí en el piso Yo no pensé en ella Esta persona Si, no, ya me molesten, en verdad Y son todas mujeres, loco No vengan a decir en el comentario Son todas mujeres Antes de que nos cancelen Son todas mujeres, ok? We got beaten by girls No, no That ain't gonna fly, mate Que todas mujeres Son todos hombres, gordo Y eso eso De acuerdo Es mi comentario Es mi comentario Y no me deja de decirlo We're gonna get canceled Me dicen que los gordo Sí, por gordo Los gordo Los gordo Los gordo Los gordo Los gordo Los gordo Y necesariamente. ¡Ah, rayos! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, a ver! ¡Ayúdame! ¡Me tiraron cuchilla! ¡Ya! ¡Señor! ¡No planten! ¡No planten! ¡No planten hasta el final! ¡No planten hasta el final! ¡We are being beaten by girls! ¡Está bien! ¡Estamos calificados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me pongo malo! ¡Gracias! ¡Vamos a ir por mi cuenta! ¡Ok! ¡Váyanse al frente! ¡Si los matan a alguno, me avisan! ¡Bueno, ya no avisen! ¡No avisen! ¡Yo voy a dar cuenta! ¡Yo tengo la sniper! ¡Yo me tengo que dar transcurriendo! ¡Van a ir por aquí! ¡Es con Avery! ¡Cuidado! 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 ¡Si hay dos ahí! ¡Vamos a esta tumba! ¡Pero la van a revivir! ¡Ah! ¡Revive! ¡Revive! ¡Es con vete! ¡Estamos bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Agua, me! ¡No! 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 ¡Me tumbaron! ¡Agua, me! ¡Agua! ¡Gungete, ayúdame! ¡Ah, cus... ¡We got this! ¡Oh! No, no, le quedé un tiro, le quedé un tiro, le quedé un tiro, está ahí. Ahí está, ahí está, súbeme, súbeme. Ay, pero no te pasa. Ok, ok. Para que te escondieran. Dale, dale, que me voy a morir, me voy a morir, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay, morí. Uy, ustedes no bregan. Están los dos al lado mío. Pero si están ellos, si es que si te reviven, te los van a matar. ¿Qué? Ah! No, no, desayme, 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 desayme. No, te van a matar por abajo, te van a matar. Dammit. Por eso que me tenían que revivir en ese momento, éramos tres contra uno y ahí. Ve, ve. Es que son mujeres, ¿eh? Son mujeres. Se acabó el juejito ya. Ya tengo el chaleco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, ¿qué tal? También la no revivió Julio cuando murió. Sí, lo intentó hacer al principio. Pero me habían tirado un tiro. Así que. Cuando intentó revivir, me dispararon. Así que no se pudo hacer. Está en el mismo sitio. Sí, sí. ¡Yastre, hermano! No, está al lado de ellos. Bueno, yo tengo las manos sujas. Por eso no hay control, hermano. Vamos a ir por atrás. Yo no me vió. Sí, se dio. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, sí. Ya, eso ya está. Me llevó a una. I need to flank some more. Sí. Ese es el plan. El plan del plan del plan. This will make a statement. You take point. No hay que verlo. No hay que verlo. ¿Eh? Ya ven. Ya ven. ¡Suscríbete! Pero ya no hay nada. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Oh! ¡Me dispararon como quiera! ¿Cómo vieron por el humo? Yo no los vi a ellos por el humo. No, pero se supone que ellos no me vieron a mí tampoco. ¡Qué hallo, hermano! ¡Vean, boy! Yo los veo por el aclarir del humo, pero se supone que ellos no me vieron a mí. ¡Qué se supone! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Tenemos que ganar por lo menos un round más! Este no cuenta porque este era calentamiento. We cannot admit that we got beaten by girls, huh? Este es calentamiento, no, esto no cuenta ni. No, calentamiento. ¿Sabes que llevaba par de meses sin jugar... ...Modern Warfare? Ya sé. Ahí yo lo jugué después de par de meses... ...Tú puedes creer que el primer juego me fue horrible, horrible, horrible. ¡Qué rayos, brother! ¡Qué rayos, brother! A ver, es que hay que protegernos, no te puedes ir por ahí. ¡Pues es que estás al lado! Ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí yo... No, 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 no! ¡No! ¡Dale... ¡Vamos, bro! mira ahí, ahí está quedate escondido he's reloading eso es disrespecate disrespecate ah no me llore too late, too late too late man es que me confundí el que puse you take point tenemos que ganar esto está difícil, son estas mujeres no le haremos ganando dos veces ese es el que va, eso es lo que va ese es el que vale ese es el que está buscando ese es el que está buscando bye vamos a flanquear mira mira, están flanqueando vi a una skin cuidado, está alguien que vi a una skin se fue Julio se no fue se di una trampa y no, y se fue muy rápido se di una trampa capaz se moría i i no no, no 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 no, porque vienen de todos lados es que otra gente tiraste muy al carete we got beaten by girls, eh? esos son tipos de cordos en los cuartos we got beaten by girls we have to admit it Javier, Javier no digas eso son hombres son hombres Es imposible que me gane una mujer ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? ¡Segurísimo! We're going to get cancelled Vamos a ver los nombres Tú puedes chequear Por lo menos una tiene un nombre de mujer Hombre Moon Eso es un hombre que quiere tomar una Ok, uno dice Ya voy Logan, eso es un hombre Ese es un hombre, ese es un tipo That's your boy Vamos a tirar un account boost Ahí está, ahí de ahora Bueno mi gente Esto está feo Ya no hay excusa A verla, aquí se puede Vamos para allá Soy lecito de Julio Bueno no encuentra a nadie ¿Tienes miedo? Tacho, está buscando a un equipo A ver si es fácil para nosotros Eso no se dice, eso no se dice Un equipo de mujeres, ¿verdad? Sí We're going to get so cancelled Eso era el trans, eso era el mujeres Mira la tablita Está bien, por lo menos en esta sí podemos ganar No, claro, esto está bueno Una tablita en una juega de la república Esta vaina está buena Esta no ha jugado esta, está nueva, ¿verdad? Sí, está nueva No ¿Por eso hasta que él no la ha jugado? Ah, él no ha jugado esta Esta tabla es de la suerte Yo y Abiel la jugamos por primera vez Como tres veces Coreano salió Y todas las ganamos Hasta que unas mujeres nos partieron Sí, pero nuestro equipo también nos estaba jugando A veces nos tocan unos tipos Sí, literal Nos titelan Ni se movían, se quedaban en el spawn Literal Y te metiando ahí en el spawn Eso a mí me molesta tanto más Por lo menos hay un intento Y a coger a Daria Pero bueno Toque, toque Coge a Saint, pero quédate Atrás para no morir tanto Ah, they have a Saint And they have a twin Yo odio cuando yo tengo un Saint Porque eso significa que hay que rematar a la gente Sí Uh, Sigrid La bebecita La bebecita Watch and learn I'll show you how it's done It's my favorite No me prepara para cuando ganemos el round Ya lo tenga ahí puesto Sí Arm the bomb or eliminate all enemies Por disrespect Me quitaron el tiba con taquen Yo siempre hacía tiba Que a la gente cuando ganaba Y ya no se puede Ya no se puede Con el último update lo eliminaron Ya no se puede Hacer tiba Muy lamentable Hay dos por el medio Tu gemela y un Saint Toma los tumbelos dos No, la tuya No, la tuya Yo le he dicho acá Ah, me ha llegado al otro lado Por eso me ha llegado al otro lado Ah Ah, ah, ah ¿Dónde está? Ah, es que Char se reyó Cuidado, cuidado Está ahí, está ahí Tirame el avioncito Si puede No se puede Ya Ahí está, ahí está Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Es que Char me olvidé Que no tienen un Char Yo no sabía que tienen un Char Yo lo tumbé Pero no No lo más remate Esos sí que son fastidiosos Mi favorito Loco, yo no sabía que tienen un Char Que en verdad no sabía Ahí vamos Oh, tú tiraste la bomba Y yo le estaba disparando Y a tu gemela Y los tumbaste así Sí Y después Char se fue Por el zipline Para no morir Y yo lo tumbé Pero no sabía que era Char Mano, no me fijé No estar más pendiente Esta gente tiene Char Y tiene un Saint, mano Sí Una vez me tocó Char Es en Italia Eso sí que es malo Sí, esa es Tiene doble revive Sí, literal Tiene doble y triple revive O sea, tiene a Saint que lo reviva Y tiene a Dalia que lo reviva también Sí, tiene a Saint que se hizo así Sí Cuidado, cuidado Cuidado, sí Cuidado, sí Cuidado, sí Cuidado, sí Porque estoy viendo los AINCE Hay que ir franqueados por letras Me caí, cabrón ¿En serio? Me caí por el barranco ¿Dónde voy a señalar y todo? ¿Dónde voy a señalar y todo? Cablo Cuidado Cuidado ¿Qué? Sí Revive, revive me, revive me Revive me ¡Ah! Suelta un poco a la tuya, loco Ah, también estaba el Dima, pichea Estaba todo el mundo vivo No puedes morir tan rápido Yo me caí por el barranco y morí Hace mi ulti El Riot El ulti es un tescudo No El Riot Shield Es un Riot Shield, sí Es un Riot Shield, sí Y tú puedes usar tu arma mientras tienes el Riot Shield Está bueno para puchar Yo pucho con ese Yo pucho con ese Yo pucho con ese Yo pucho con... Con Sigrid Muy bueno ¿Lo cogiste? No 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 Se van a revivir Se van a revivir, se van a revivir solo Se van a revivir solo Se revivió Están todos revividos Sí Sí Ahí hay uno Ya, che Ahí arriba Estos ahí, mano No Escucha aquí Por un video No se ve No se ve Oh, oh, oh Casi me matan Nooo Se te lepon el Zipline solo Loco Me iba a recuperar el escudo que es la X Y se te lepon el Zipline Qué chavienda Diablo, mano Estoy bien molesto Se te lepon el Zipline Se te lepon el Zipline Se te lepon el Zipline Si te lepon el Zipline Si te lepon el Zipline Ay, attack Ya revivieron No puede ser No puede ser Dale, Julio Puro, madre mía Si yo no hubiese muerto Lo ganábamos Es que el idiota se trepo por el Zipline solo Le di a la X Le di a la X Para recuperar el Zipline No para el Zipline Venga, chicos Tenemos esto Tenemos esto No veo el Zipline Loco Le di a la X Porque tú sabes que en la X Tú puedes recuperar el Zipline Ah, sí Le pongo el Zipline En vez de recuperar el Zipline Nosotros en el cuadrado, eh Si, si 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 Si, es lo mismo Ay, Dios mío No puede ser Me caí de nuevo Me caí de nuevo No puedo subir Nada, pero Me supongo que te aparezca Si Si Te da un tiempo de gracia Cuando estaba empezando Tiene un tiempo de gracia Pero... después Ahí está Bye bye Y el Zayn se fue Y el Zayn se fue Terminé de matarlo Se col poka Qué Están los tres ahí Están los tres ahí Están todos en el piso ¡Ah, Chack se subió! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo! ¡Tíramo al avión, si pueden! ¡Oh, Chack está ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Para que no les cuentes quiénes. ¡Te, loco! ¡Me llevé a 3 de 4! Este tipo, en verdad, este negro está en crack. ¡Anda que escuelo! ¡Hoy! ¡Halo! ¿Diste? Este negro está en crack. ¡We're gonna get cancelled! Ya, ahora sí. ¿Yo lo puedo decir? ¿Yo lo puedo decir? ¿No soy blanco? ¿Cómo que no lo puedo decir? Ya, ya. Y ahí me vamos a ver. Steven, cancel. Facebook, cancel ahí. Lo tengo que decir en inglés, chicos. En inglés. Mi abuelo. Mi abuelo es heroísa. Los mayores que eran esclavos. No importa. No importa. Te vas a cancelar, loco. ¡Ah, cancelar! Yo sé que los boquipas no son... Tú me vas a echar, pero tú sabes que eso se revive. Eh. Cuidado, cuidado. Morí, morí, morí. Espíame el avioncito, por favor. Ok, ok. Esa bomba de Dima. Ah, por atrás, por atrás. Mira, aquí está Saint. ¡Caio, caio, caio, caio! ¡Ah! Ahí, ahí. El Saint está en el otro lado y está el Shak ahí en el medio. Cuidado, cuidado, que Saint está ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Te tiraste con los dos. Te lo dije, que el Saint estaba ahí. Me avisa. Sí. Puta, que tú tienes que jugar esto como un MOBA. Tienes que cogerlo con calma. Está el otro en el medio, abierto. Y no te puedes tirar a un sitio abierto. Porque... Deja que caiga en la trampa, deja que caiga en la trampa. Tiene. Sí, sí, ahí sí cae. Regalga, regalga, pistola. ¡Ahí! Ahí cae yo, ahí cae yo. ¡Háganse, monedos! ¡Mátalo! ¿Quién falta? Este... Saint. Sí. Sí. ¿Dónde está? Va ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. No tienes balas. ¿Seguro? Sí, sí. Esta es la barrita roja. No, eso no tiene que ver. No, pero ya activó la bomba. Sí. Está en la bomba. Sí. Está en la bomba. Está en la bomba. Está en la bomba. ¿Quién estaría buscando a mí? Sí, te va a escuchar el corriendo. Hold on. 30 segundos remaining. ¿Qué está ahí? Ah. Ha. 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 ¿Quieres disrespecimiento? Te daré algo de disrespecimiento. Es que me cogieron por atrás el Sein en ese flanqueo Ya, acabó el juego Supongo que yo estaba pendiente de eso Sorry La bomba está al lado de nosotros ¿Planteamos o no? No, no Tira el cuchillo por si acaso Está bien, está ahí el cuchillo En el medio ya hay dos Déjalo que se suban al Lector Estoy esperando a que se suban al Seinplan a violarlo Se fue uno ya Se fue uno ya Maldita sea A la madre, fallé todo ¡Diandre! No se mueran tan rápido ¿Dónde tú vas? Mira esa pistola aquí está con cojones Sí, esa sí Sí, pero como te dije Él está Está broken ¡Ay! Atrás, 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 atrás Me abrió esa puerta ahí a la derecha ¿Me lo hizo alguien? ¡Ay! De atrás también tiene otro Hay que plantarlo o no Vamos drogas ¡Diablo! ¡Plantarlo! ¡Ay! Está bien, nos da más tiempo Para matarlo ¡Ah! ¿Tú fuiste muerto? ¡Sí! ¡En! ¡Bomb! ¡Nap! ¡Falm! ¡Hot por su! ¡Hot por su! ¡Joder si se mueren! ¡Ay! ¡No! ¡Mueve la napas! ¡Irra a la derecha! ¡No puedo fallar! ¡Tiense en la cabeza! ¡Tiene un Chave! ¡Defuse la bomba! ¡Dale, dale, Zen! ¡Asomate un poco, Chak! ¿Vamos a mantener aquí todo el tiempo, Chávez? Sí, esa es la idea. Sí, esa es la idea. Tiene humo, mira. ¡Defuse la bomba! No tiene humo, no tiene nada. No, no me quedaba, ya lo sé. No tiene más break, mano. Pero no es T-pack, mira. Sí, pero es que los tipos ni se arriesgaron, son unos perros. Mi favorito. Estamos siendo desrespecados. No mueran, no se tiren tan al garete, por favor. Estamos intentando, hermano. Yo llevo 11 down y 10 eliminations. Y me estás diciendo que estoy perdiendo con eso. ¿Cómo? Tienes que esperar. Como en el medio, en el medio. Yo esperaba que Dima se tirara por el Cirlan y lo tumbé ahí. Y él llevaba rato verando, pero yo no me salí a darle. Yo me quedé escondido. Dejeme en el medio, déjeme en el medio. Ah, hay dos. Hay tres. Están todos en el medio. Venga para el medio. Están todos ahí. Cuidado, cuidado. Están todos ahí. Están todos ahí. Están todos ahí. No, no hay otra. Pero eliminar a Chak completo. Y nos violaron. Perdimos. Shit. Oigan, estuvieron por ahí, estuvieron por ahí a abrir. Pero no están mirando. Todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, podemos tener eso como excusa. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero a mí me pasó una vez que yo tuve que matar a un chaco como cuatro veces. Yo estaba bien molesto, en verdad. O sea, que ese parece inmortal, hermano. Ya vimos que se rinde, ya vimos que se rinde el ataque. ¡Oh, oh, oh, oh! Estás underestimando. Cuando vea, cuando vea, cuando vea nuestros rusos, ahí ya se rindieron. Si yo compro el Revive Team Mates Faster, el avioncito también lo revive más rápido. Si, lo revive en vez de en cinco segundos, en tres. Nice. Yo siempre lo compro, y eso es lo primero que compro, porque lo revive más rápido. Si no, primero voy a comprar la metralleta y después compro eso. Si, si. Ok, si ustedes se fueron a franquear, yo lo voy a retener con Julio por el medio. Cuéntame. Ay, que esto está bien lejos. Ah, alguien me reveló. No. Shit. Escúchalo, escúchalo. Y ese es frikin Dala, shit. 60 segundos remaining. El enemigo ha encontrado. Ahí va. Maldita sea. Escóndete, escóndete. Ah, no. Qué chavaste. Qué chavaste. ¿Quién está? No puede revivir ni a uno hoy. Después que morimos rápido, porque no te quieren, no pudiste más. Mere, mandé el avioncito dos veces y nos dio break. Ya sé, hice tan malo que ni puedo ni comprar ni una metra. Yo también. Yo compré metra y me sobra un montón. Por lo menos yo hice un down. Compré una metra y me sobró cuatro mil quinientos. Para que flanquear, yo tengo que ir a acompañar a Otaken para revivirlo cerca. Si, vete con Otaken, yo voy... Nos van a flanquear bien todo, bro. Si, vete, voy a ir por la izquierda. Ah, Otaken sí fue por la izquierda, pichea. Vamos por acá de nosotros. Nos vamos a flanquear, nosotros lo vamos a retener de frente. Ya, mira, ya va por ahí. Ya va por ahí. Ya va por ahí. Ya va por ahí. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh... Uhm, oh... What the fuck?! Revive me, revive me! Si, si, vete ahí los dos. Me van a violar como quieran. No hay break. Oh, my gosh. Los coches son muy rápidos. Los enemigos tienen la vista. ¡Hazlos! Nos vamos a tener que ir todos juntos a flanquear. Todo como un grupito para allá. Mira, mira ahí. Mira que embuste, no lo cogí a Dalas. Qué rayo. Oye, ¿por qué le tiras la granada ahí todo? Por la izquierda, por la izquierda. Te lo bajas. Te caí también. Ya. Vamos a caernos juntos a ver. Porque es que él también está yendo juntos. Es el problema. Vamos a flanquear todos. Sí. Sí, por eso vamos todos a flanquear. ¿Está el mismo lado? Sí, sí. Todo el mundo por el mismo lado. Yo cambié a la katana. Dejando a él, le cambié la pistola pegado. En mi caso es la Y. No sé si tú estás en el play, el triángulo. Ya la Y. ¿Por qué lado vamos a flanquear? Izquierda. No. ¿Qué lado? Go here. Se trepen en él. No, no, se trepen ahí. ¿Por qué no? Los pasadores se fueron para otro lado. Mira, están ahí, están ahí. Están ahí, están aquí. Qué puntería más mala yo tengo, loco. No metí ni un tiro. Ahora metí el tiro. No, no, no. Abierta, fuiste solo, moriste. Pero mate a una, por lo menos. Son dos, hay dos ahí. Cuidado. Lo que tú es bonito. Nice. Le di con la espada. Cuidado. No, no, no violas a los dos. Casi, casi, casi La espada mató de uno Yo no la maté, yo Ella brincó al lado tuyo y yo la tumbé antes que tú le pudieras dar Ah, porque me contó Me dio chavo y todo Sí, porque a lo mejor Le diste cuando ya estaba en el piso lo más seguro Y la terminaste de matar Pero mira, tú tienes Cero downs, yo tengo dos downs Eso no tumba hasta nadie Lo que hiciste fue rematarlo en el piso Ok Eh, vamos para la derecha O por ahí a mi izquierda, vamos para ahí a mi izquierda De frente de ahí yo No llegué, me caí No llegué, hundito Respeta De ahí me conviene estar un poquito atrás De frente Cuando te ataque Escóndate Diablo Es que como tú eres Chuck Te remata tan rápido Ay, señor Escóndete, escóndete, Julio ¿Pero qué? Ay, Dios mío, pero Ay, Dios mío, pero Ay, nada Es que también tenía una por ahí Ah ¿Estás solo ya? Sí Loco, loco ¿Qué está pasando hoy? No puedo ni siquiera hacer un re-buy, por favor Para que coge esta mierda de ti, por si no voy a hacer re-buy Eso te dije yo ¿Estás seguro de eso? Es que ustedes mueren muy rápido, se tienen que esconder Si tú quieres ganar, tienes que esconder a tu main No olvides que de los charles de esos Tengo que hacerlo para los chavos, vamos por la derecha Es que es muriendo muy rápido Si mueren, por lo menos tengan la decencia de esconderse Te mandan en el cifra y los matan aquí en el cifra Corre, 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 corre Corredito ahí Imagina Es corredito Espera, espera, esperamos Sí, lo vi, lo vi, ahí hay uno Por atrás, por atrás Los caminos Es una algo limpia Esto es más que nada Ese he revivido yo. Callo. Es que la sepada nos dieron. La sepada nos dieron. No pude hacer ni un jodido arriba, hermano. Estoy bien molesto. Después que morimos tantas veces para ayudarte, hermano. Yo lo tiraba, pero ustedes, doctor, es que lo rematen con la sepada a la pared. Eche que no nos dan ni tiempo para moverlo. Tienes que jugarlo como un MOBA, tú sabes, con paciencia. Picha eso, yo voy a coger a mi main. Ustedes cojan esa mierda de people. Ya sea loco, no puedo creer que se haya ido el kawaii desne. Y será por limited time offer. Iba a comprarlo y se fue el mismo día que lo iba a comprar, hermano. Joder. Y espero que vuelvan, ¿verdad? Ay, Dios mío, no puede ser. ¿Qué pasó? Va a cambiar la misión de rivalizar en Team Makeup. Ya no lo voy a hacer. Ah, peor. No, 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 no. Hay que venderle. Oh, Dios. Oh, Dios. Lockdown, está bien. Está bien. Vamos a ganar bien. Esta sí la vamos a ganar de asegurado. ¿Qué? 100%. Lo que me ha funcionado a mí es, cuando yo cojo el Saint, yo me voy lejos y yo flanqueo y ustedes esperan con ellos. No. Por la buena aquí. Lo que a mí normalmente me funciona es matarlo. No. No me digas. Mano, qué perro tan brillante, brother. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso si no nos mata primero? Dígame. Mata primero. Mata los primeros a ellos. Claro, facilito. De pizza. Mano, si tú pudieras comprar más de una granada de humo, aunque sea dos. Es que si haces el upgrade, a la granada de humo te salen dos. No, yo lo hago completo. Ah, pero un Saint. Tiene un gala, una gemela y una lanza. Esa es bien molestosa. Oh, Dios mío. Pero esa lanza no tiene leve. Eso lo está aprendiendo a usar ahora. Mmm. Es lo que te quieren pensar. Sí, sí. Como siempre. sí, quéorto. Ah, tenemos másrane, v skito que eso. Vamos a ganar. Eh, vamos a perder eso, baby. Ja 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 ja. Esa negatividad. Te vamos a ganar. Esta tabla... Yo creo que la puedo ganar aunque ésta está solo. Extraction. Arm the bomb or eliminate all... Yo no lo veo. Let's go. No, el Lancer está aquí. El Lancer está aquí. ¿Dónde es aquí? ¿En la tuya? Ahí mismo. El Lancer me... Me flanqueó el Lancer. Te plantearon. Freaking Lancer. El Lancer. Este beast. Oh, por atrás. Ya, ya, me aniquilaron por todos lados. Te lo dije. Te lo dije. Me lo dije. Me tome pistola porque yo le di al Lancer como 5 veces, pero con la Hangu hay que darle más. Con la otra, no. Lloraron otra. Se quedó Abiel solo. Abiel está dando vueltas por allá bailando. Ah, no. No, no, no. No quiero culpar nuestra reputación. Ok, ok. Esto no pasó nada. Está haciendo el T-Bag, pero... No sé. Sí, está haciendo T-Bag. No puedo ni comprar la pistola. ¿Qué es mi favorito? De tan malo que estábamos en este round. Y ve, el problema es que nos van a violar la mano. Con una jamoncita. Ganar esta. Está bien, con mi confianza. Voy a preparar esto. Para cuando gane. Literalmente no lo has usado desde hace rato, porque nos hemos estado perdiendo. Bien feo. Literal. Se van a flanquear. Sí. Yo voy a esperarlos aquí en el flank. Ustedes esperen en el punto, si quieren. Julio está solito en el punto. Otaken se fue de allá. Y lejos. A ver, Juan Bantor directo al punto. Frickin' Lancet en el punto. Frickin' Lancet me... ...tlanqueó. Mucha mierda. Thank you. Frickin' Dara está ahí. Cuidado. Oh, me tumbó. Me dio tiempo al humo, loco. Mira, 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 mira. Do not mess with me. Tu gemela está ahí. Está reviviendo, está reviviendo. Mierda. Está reviviendo otro. Es que estábamos todos bien despegados. Había que estar juntos. Can't do that man. Por un disrespect. Ya tengo la pistola. Ya tengo la pistola. Ya tengo la pistola. Está es más importante. Go here. Concentración total. Voy a flanquear. Fogí con Abiel. Vámonos. Nos van a flanquear bien duro. Ya veo a uno. No, yo creo que es mi gemela. No, creo que es el lancer. Yo creo que es el lancer. Cayo, Cayo, Cayo. Mira. Pon el escudo, pon el escudo si pueden. Mira como pude el escudo, cabrón. El escudo quedo todo jodido. Lo veo ahora. Fue por ahí. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Arriba la torre, arriba. Ay, no, no puede ser. A ver, porque no me avisaste. Arriba no lo veo, Taken. Arriba, arriba, está ahí. Me mató o no? Oh, se escondió. No. ¿Qué? Loco, hay un tiro en la cabeza. ¿Cómo? Loco, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué nos pasa hoy? Una racha de perdida completa, a ver. Así es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos muy viejos para esto, ¿sabes? Sí. Yo creo que no sé qué pasa. Ya mi mano, mi mano no puede ir ya. Ya. Ya me acuerdo los tiempos cuando yo tenía 13 años que yo ganaba todavía, ¿no? Eso no funciona yo. Es que ayer le estamos ganando todo. ¿Qué pasa hoy? Sí. Tienes en mi postura, no sé. Es en mi gemela. Nos tiraron el review y ellos saben por dónde vamos. Es que en Dallas. Todo lo que ahí está el avance, me tumbó. Mírame el avioncito. Gracias. Ay, están ahí. No están ahí. Están arriba. Están arriba, están arriba. Mírala ahí. Ahí está. Oh, shit. Tumba a uno, pero lo van a rival. Es el Saint. Cuidado, Julio. Oh, oh. Régame si puedo. No, no, pichá, pichá. Quédate ahí. Bajo alguien del zipline. Cuidado. Dallass. Dallass está pendiente. Están ahí. Están ahí matando. Mierda ahí. Come on. No. Nos lloramos a tumbar y tumbar hasta que nos fastidiamos. Venga todos para acá. Venga para acá. Oye, están todos aquí. Ustedes nunca llegaron. Están reviviendo aquí. Ya, shit, joder. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tumbé a dos, manos. Lo revivieron de nuevo. Es que lo siguen reviviendo. Ya tengo el escudo. Esto será una declaración. Vamos por el mismo sitio. Sí, sí. Ya perdimos como quiera. Ya que caramba. ¿Qué pasa voy, loco? Cacho, ni ganamos ni un round, mano. Ah, ¿dónde está? A mí me encanta. Vamos a perder como quiera. ¿Dónde está? A mí me encanta. Tenemos que ganar por lo menos un round. ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. No recordaras como me tumba de un tiro con esa pistola, yo no lo puedo creer. Javier, hay uno ahí, hay uno ahí, ayúdame aquí. Por la espalda, aquí donde yo estoy. Por la espalda, Javier. Javier, estoy muerto aquí. Se esconde ahí, loto. Javier escondió, no se mueve. Réveme, réveme. Hay una de la torre, cuidado, cuidado, hay una de la torre. Réveme, Réveme. Julio. No, no teníamos break. No teníamos break. Javier, el video doy, tú no lo vas a subir. Tú no lo vas a subir. ¿Cómo es que yo hago las misiones y tú no? Ya yo hice una y me salió 100 puntos. Sí, sí, mis misiones son ganar este juego, ganar cinco juegos. ¡Diante Roder! ¡Claro! Me acabo. Tus misiones son... ¿Cuánto quita el arma de alas? Loco, me tumba de un tiro. No se supone lo que quita es... Ah, bueno, si dispara a la cabeza, yo creo que ese es muy... El rifle ese que... Es verdad, quita más que la que yo tengo. Si dispara a la cabeza, sí. Si dispara a la cabeza, sí. Así, puede ser. Dispara más lento, pero quita... 10 de... De más... Quita 10 más de damage. ¿Qué es esto? No, no, esto ya ha sido una falta de respeto. No puedo creerlo. No puedo creerlo, mano. Ay, señor. No puedo creerlo. Este ha sido el video más embarazante. Es que esto no va a subir. Esto no va a subir. Esto no va a subir. Esto nunca va a subir. Ahora sí vamos a dar. Eso es lo que se llama. Esto es el practice mode. Practice mode teatro. Y no se te molesta. Si eso no pasa en el practice mode es peor. Qué vergüenza. Qué vergüenza, loco. Es que tú no lo vas a subir. Le mando spammeo a YouTube con que tiene contenido racista y qué sé yo qué. Para que lo... Para que lo varen. Para que lo varen. Contenido racista. Se debe irse un racista. Para que tú ven el video. Racista y sexista. Los dos. Para que así vaneguen hasta el canal. Ah, no. Y ya se acabaron los videos. Se echaron. Ah, no. Ya. Ya perdimos. Ya, bueno. Nos jodimos. Scorch ese. No, ya. Ya perdimos. Ok, ok. Picking Scorch. Picking Scorch. Picking Scorch. Otra perdida más, viste. Este va a contarle la colección de... Es bueno, pero no puede fallar. Con el tipo de arma que usa él, no puede fallar literalmente. Tiene que ser precise. Si falla, te echaste. Que eso es lo que me está pasando hoy. Pero no hoy, porque en el otro juego hizo un seguir en este último. Vamos a prepararlo. Ajá. ¿Lo llevas preparando? ¿De cuánto tiempo lo llevas preparando? ¿Por cuánto tiempo lo llevas preparando? ¿Por cuánto tiempo lo llevas preparando? Yo soy un hombre preparado. Ajá. Está bien. Ok, ok. Me gusta donde está ahora mismo. Podemos ganarlo. Vamos todos directito para allá. No flanqueen. Está bien. Ok. Es mejor hacer esto en grupo cuando vas aquí adentro. Por eso es que nos mataban. Porque ellos llegaban en grupo y estábamos Ataken y yo solo contra 3 o 4. Ahí está el problema. Si. A la gemela mía. A la gemela tuya, si. Mira Scorch nos está dando la vuelta. Si. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Por acá. Ya los metían. Una jodida trampa. Los dos, los dos, los dos, los dos. Nos flanquearon, nos flanquearon. Ay, Dios bendito, falle. Esto es todo tiro, no. Si, hermano. Yo fui el único que mató en serio. TH1. Bloqueó, pero... Me ataca rápido. Me ataca rápido. Me ataca en serio. No lo prepare. No lo prepare. No lo prepare. No lo prepare. No mueran ustedes. No lo prepare. No mueran ustedes. No mueran ustedes. Llevamos rato. Vamos, vamos a preparar. Dos, dos, quedan sembrando para atrás. Que no flanqueen. Por eso es problema, porque lo prepara. Mira, dos flanques en el flanque y dos aquí en el punto. Hay dos aquí en el flanque. Tres. Ok. Ok. Ok, ok. Yo voy para el flanque. Ustedes si quieren quedarse en el punto se pueden quedar. Ya, yo. Ya, se todos están flanqueando. Márcalo si pueden. A ver frente. Me he llevado una. Me he llevado dos. No, yo le di un headshot. Me he llevado uno. No, yo le di un headshot. Vamos. Te dije que había que prepararlo. Me contó como down. Tú le estabas dando y yo le di headshot. Te lo robé. Te contaron a ti. Te lo robaste, sí. Pero en la cabeza como que ahora te ayudé en verdad. Te lo dije javier que había que prepararlo. Aquí hay que pensar las cosas y comunicarnos y ya así ganamos. Hace todas las noche, man. Hace todas las que quiero hacer. Tú siempre dices eso. Dio. Nisma estrategia. Veo a una por aquí. No veo a nadie en el flanco. Yo veo a una acá. Bye bye. Aquí hay uno, aquí hay uno. Mira, se me desconectó el control. No está bien. Vamos. Me tumbaron, me tumbaron. Aquí queda uno a punto de morir. A punto de morir. Me rompieron el avioncito, loco. No me reviviste. Ah. Ya, che. Tengo que se recupera la vida. Otaqué, no puedes fallar. Eso te dije, es malo si falla. Está fallo. Fallé todas. Es malo si falla, ese es el problema. Es igual que el mío. Javier está solo contra dos. Deja que planten y los buscan cuando planten. Pon una trampa donde van a apuntar. No, 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 no. Si no nos vamos. Si no nos quedamos iguales. No, ellos están en el punto. No, está a tu derecha, tu derecha ahí. Oh, pero hija, ya a la derecha. Espera nada, si no tiene. Oh. Si esperaba un par de segundos más vivos, era un draw. Eso es lo que yo quería. Era empate y no contaba para ellos. Si te quedabas vivo. No sé. Esa era la idea. My favorite. Yo casi me llevo a dos, loco. Casi me llevo a los dos ahí juntos. Es que están juntos. Enseñando. Enseñando. Voy a flanquear. La pantone se está tirando mucho. En el flanqueo. En el flanqueo, pero como ya está buscando los puntos. y aprovecho de eso. Ahí apareció uno ahí. Siga ahí. No nos va a matar ahí en la cabeza. Buena, buena, buena. Nos vamos a revivir. Ahí. Ah, shoot. Ahí está una. La Phantom está arriba. Voy a ir por atrás para tumbarla. Me vieron a mis gemelas a la madre. Ahí está la otra. No, no, por atrás, por atrás, me cayó una. Oh, está arriba conmigo. Matar al sniper pero arriba hay otra. Shit, man. Cayo. Qué chavo esto. Tirale avioncito. No tengo avioncito. 15 segundos. Ah, tumbaron a tus gemelas. Dirían que tratar de desarmar. Vayan corriendo a desarmar porque si no perdieron. Todo el mundo a desarmar. ¡Horraaaaaa! ¡Horraaaaaa! Tienes que bajar y esconder. Tienes que esconder. Tienes que esconder. Es que como que no hay algo. Se ha quedado. Los segundos no iban a ver como queda. Sí, porque si tú lo coges en el último segundo, la humana explota si tú estás desactivando. Tienes que hacer una declaración. Ok. Tres caos. Ya, ok. Vamos de nuevo. Caos, caos, caos. Cómo titularía este video. No lo vas a titular porque no lo vas a publicar. Mira, dos van a ver al que no nos flanquean y dos para el frente. Claro, todos ustedes se fueron para allá. Es ninguno flanqueando. están en la canta acá en la cuidado Julio no te tienen muy agroco están plantando plantando no 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 le quedaba nada de vida ay la recibieron que chavienda las tumbé a dos eran cuatro juntos tumbé a dos pero no puede hacer tanto ah tiene entrado a abrir no hay brain 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 yo lo voy a basar no lo prepares en esta no va a realizar tanto tenemos 4 y me tiré como quiera en esta no va a ser así En estado campeón. Oh! Casi mato al Saint. Los otros no los veo, nos pueden planquear. Cuidado. Si, a la tirabilidad. Mira, hay uno que va por aquí. Hay uno por ahí. Por esa, la está ahí. Ah, la torre. Casi la tumbó. Era Phantom en la torre. Se fue Saint. Casi se va la gemelada bien. Ay, 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 ay. Cuidado. Ah, chido. Tiene uno por ahí, este... Ah, había, había uno por ahí. Ah, qué rayete. ¿Están planteando? Sí. Sí. Ahí está. Ahí está mi gemela. Cuidado, por detrás. Ahí está ahí. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Era la última! Loco, no puede ser. 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 Este video... No puede ser que yo no estoy jugando tan mal y se me ve aquí. No estoy jugando tan mal. Cómo quiera. Segundo lugar, Diablo. y si no ganamos se quedó así una tenemos que ganar cinco veces una más y ya tengo que ganar cinco veces las diez y media es no eso es no eso I'm not even worthy to wear this skin I'm not worthy pero es que no puede ser yo yo me he tirado de aquí por completo solo y no lo puedo hacer hoy casi lo hago en el último round ahí está me destroné me destroné o sea yo voy a destronar también en verdad hasta que no gane una quítate el tercer skin y en verdad es que ganan voy a usar check y si uso check no sé es que tú lo atravesaste el chat pero te remataban también inmediatamente eran demasiado de buenos esa gente ay esta tabla yo la odio con mi vida con mi alma con mi ser ya perdimos se acabó esto se acabó aquí no se acabamos hasta que nunca aquí no se acabamos ni en nuestros nuevos ni en nuestros buenos días bueno en este grupo que yo estoy ahora no yo le he ganado con por internet con los muchachos y yo también pero jugando pero ustedes estamos críticos de hecho es una revelación si una revolución nos tiene que tocar contra mancos nos tiene que tocar contra mancos nos tiene que tocar contra mujeres para poder ganar oh my god canceled mira el canto mob por ahí y ya tenemos un gemelo hey yo tengo a Dalia y yo tengo a Dalia contra S4 y ya y yo tengo un Saint no ya ya perdimos se acabó en verdad en verdad que el Saint no deberían de eliminar del equipo del juego completo para afuera el Never Death da todos los tiros y nos mata todo el cantazo Sash watch and learn go here tú sabes que yo digo he cogido que ganamos si yo lo cojo Dima yo con Dima soy una falta de respeto I'm not with you you're with me activate the bomb or eliminate all enemies hold your position ni prepare la silla pero pues no me preparo ahora vamos a ganar ahora vamos a ganar van a franquear si bien duro no están dos en el punto ve los cuatro yo vi uno por acá yo vi que uno se tiró para acá y uno para acá no deja el punto 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 mete uno ya para que ya para que oíste que si había uno por acá ote que él lo mató cuidado ven por ahí no 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 tumba uno ok ok tumba mi gemelo ¿Está triste? Te lo remate Uff, él estaba velando el flank Te había tenido una idea Freaking Scorch, mano Ya lo tiene Están los dos ahí No, 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 no Están los dos, me mataron Queda uno, queda uno Vamos a matar los dos Sí, porque a mí yo le quedaba un tiro Nada más Uff, ahí está Lo dejé un tiro, loco Shit Lo que yo le dejé un tiro y cuando le quedaba un tiro La otra se volteó y me empezó a disparar y me tumbó Esto estaba cortando cerca Mi favorita Muchísimo, hermano En esta tabla Ok, ok Ahora sí lo voy a preparar Oh, oh my god Ahora vamos a perder Vamos a perder, chico You're getting too cocky Y están en el mismo medio En el mismo sitio Me era flankear uno de nuevo, taqué por el mismo lado Sí Es el mismo gemelo mío A mí está solo porque me fue Está bien, está bien Nada me importa Está ahí, está ahí Creo que el Zen está conmigo Amigo Oh, me tumbó mi gemelo, me tumbó mi gemelo aquí Están todos por acá, están todos por acá Me tumbaron entre Scorset y mi gemelo No, no 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 Vamos a cambiar la espalda Si, Skavier no cambia el hombro Mi favorito Que chaja vienda mano Vamos a prepararle Ahora vamos a ganar Si, si, si Si, si, si... Se va por el barranco Se ve muerto Si, yo iba por el barranco Si, he muerto A mí también le estaba dando Andaba bastante bien Otra, aquí, ahora por acá Frente, frente ¿Dónde están, llegué por atrás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franquear! Están objetivos Un poco más atrás a ambos hermanos ¡Oh! ¡Me mató la tipa! Está aquí conmigo bien Quedando... ¡Ay! Pero está solo Está echado aún ¡Ahí está! ¡Carga! ¡Carga! ¡Escóndete! ¡Ahí está tu gemelo! Estaba ahí adentro que vas a ir por el mismo lado y lo más seguro Está velando lo más seguro es el punto para que tú te asumes ¡Sí! ¡Exacto! Porque empieza a desarmar para matarte ¡No! ¡No! ¡Escucha! ¡Esta afuera! ¡Va a entrar! ¡Está velando desde afuera! ¡Sí! ¡De la puerta! ¡Derecha! ¿Verdad? ¡Sí! Pero si no es arma ¡Sí! ¡10 segundos remaining! ¡Estoy en el objetivo! ¡Ya! ¡Pero dije! ¡Estaba ahí! ¡No sabía! ¡Ay! ¿Por qué morí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¿Tecesitamos a buscar y se queda solo? ¡No, vamos a poner el último! Vamos a preparar para... Está en un punto bien vulnerable. I hate that spot. No, veré en el flanco de atrás y yo veré para el frente. Javier, veré en ese lado bien. Mira, para el frente están ya aquí. Hay dos por lo menos, vea, dos seguro. Sí, el seño. Alguien le di. Ah, tus gemelos. Madre. Queda mis gemelos nada más, cuidado, cuidado. ¿Dónde está él? Ahí. Ahí. ¡Acribílenlo! ¡Acribílenlo! ¡Ahí esta perra! ¡Papiro, prepare! ¡Papí! 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 Mira que empatamos. ¡Ahí está! ¡Estamos finalmente haciendo algo de bueno! ¡Mátando! Eh, hemos cambiado lugares. Hay que ver el flanco. Sí, hay que ver el flanco. Porque cuando nos matábamos aquí era cuando íbamos por el flanco. Sí. Un buen campeón ahí. ¿Dónde va? Yo se le fue uno. la verdad es tumba el campero no 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 me caí por el barranco ah rayos porque te caíste y lo pasa porque se te puedo por el sill line sin querer esta mierda yo odio los sill lines mano siempre me pasa lo mismo ok sal a madre lo mismo digo yo sal a madre como me caí por ahí así loco como 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 estoy bien molesto o la espada o la espada o la espada esta en el medio ese lugar no me gusta a ese chaval se le fue uno y íbamos empate que no había necesidad en verdad los enemigos han armado la bomba defuse te imaginas que ellos nos falten la madre bien pesado los dos en el flank y una de ellas no esta jugando vamos para los dos en el flank mira que no esta jugando ahí mira que no esta jugando ahí voy con abrir una señal aquí ah no marca marca falta pixel nada más que no de raya esta hombre el licho del juego si se licho si parece se licho se licho se licho se licho no 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 ya 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 Si Pues... Hablamos después otra que... Gracias por jugar a nosotros Ya Ahora vienen ustedes, vuelven a otro más y ganan Vamos a tratar Vamos a ver Es que es este diablo ¿Salieron ustedes? Estamos aquí Dale Star y Surrender Y sale, yo salí No ya, nosotros ya nos voto ¿Quién nos voto? Ok, ya pienso que me merezco mi skin Para atrás Bueno, a ver que tú piensas No Yo me he quedado con este y no... No 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 vayas, jugué... Carlos, tú te di de nuevo, por primera vez en un par de meses Primer match Horrible Horrible Último del equipo, nada más hice 4 kills Ya sé No No... No daba ni un solo tiro porque yo estoy acostumbrado a moverme como Rogue Y ahí la cámara se mueve distinto, o sea, más rápido y eso Es verdad El segundo juego Hice 13 kills Que mejoró un poco Y ya entre ese juego estaba quedando primero en el equipo haciendo 20 y pico, 30 kills Recogí la costumbre, pero al principio estaba bien frustrado En los primeros dos juegos casi me quito y dejo de jugar Bueno, vamos a ver si esta la podemos ganar sin cliché No 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 Yo nunca, nunca había hecho más que 4 kills en un juego No 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 Si están recibiendo a alguien y Grinch y la soberanía no lo pueden recibir. Sí, sí. Sí, sí. ¿So? ¿Quién tiene que ser? Extraction. Arm the bomb or eliminate all enemies. Ay, no va a llorar. Ponemos papas fritas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No van a cancelar. Por eso nada más, van a cancelar. Hay uno que se fue para el punto, lo acabo de ver. Ay, Dima también fue para el punto. El enemigo está encontrado. Casi cae. Pesta uno ahí. Ahí. El Dima pero acá hay otro. Vamos a llevarlo entonces. Los enemigos han sido eliminados. ¿Crees que están intentando? Te dije que le iba a preparar. De disrespecimiento. Doctor, disrespecimiento. Mi favorito. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Ahí está. Detrás de mí. Gracias. ¿Qué? Aquí vamos. Yo con los chinos había uno que trabajaba ahí. Que ellos odiaban, hermano. Odiaban. Y cada vez que le entraba, el chino decía. Tuto, marejón. Especimiento. Y empezaba, empezaba... Y empezaba a hacerle como si le llevaba el chinazo en el aire. Yo de esos chinos era un vacilón fuera de álcone. ¿Verdad? Era lo mejor. Siempre estábamos y toda la risa yo con ellos, ellos me enseñaron, yo comía siempre con palillos chinos y eso que a mi me gusta, y ellos me enseñaron como se hacía bien y todo eso, eran unos trolls en verdad tambien, va a revivir a Shaq, va a revivir, Shaq se va a revivir solo, ya, there we go, y ahora va bien, ahora va a ser, ahora esta bien morido, ah, lo estas viviendo de nuevo ah, donde marqué hay dos mi gemela, falta de glitch que esta por aqui, cuidado ya está disrespec disrespec luego se fue Otaken y vamos 3-0 no puedo creer el problema era Otaken no lo quiero decir así pero ahora Otaken nos va a banir el video va a dar el dislike no lo quiero decir no no vamos a franquear ah chenvera está hablando de los chinos y quisiera verlos de nuevo porque era un vacilón era una pareja, era un expulsionar una cosa aquí esta glitch conmigo me llevo una pipa los masuros la van a revivir esta ahi pero yo creo que hay otro por ahi, cuidado si no queda nadie, se acabo esta ahi, esta ahi, esta ahi queda glitch, queda glitch, queda glitch ahora si se acabo ¿Crees que incluso están intentando? salga hermano esto va a hacer una declaración esta va a hacer una declaración caer no no hui no hay una zona cuidado me voy a cruzar Se van a revivir Y tiré el humo y no me vio Me lleva a tres, me lleva a tres Queda Dima Cuidado, queda Dima Se quiere morir Pum, el primero y yo hicimos ocho damage los dos Mira este se explotó Y casi nos explota a nosotros, casi me mata Si me mata y me tumba al trono me iba a molestar bien brutal El trono Bueno, ganamos Loco, un juego perfecto No me deja jugar más nada, me dice que no valid game mode celeste Dima tanta pera Dima tanta pera Dima tanta pera Que no nos dejan jugar hermano Lo quité y lo puse y me dejo ahora De que De que We're being way too racist, way too sexist Way too Misogynist 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 Esos chinos Esos chinos decían tantas cosas, loco Que yo no puedo ni decir Porque en verdad ahí si que te van a banear y te van a ocupar todo Ah si Eran loco Tu te crees que ellos son serios Eso mierda eh Eran bien mal hablado Porque vacilan un montón Que no hacían Entonces ella me decía Pero que se esta recobiendo Tu que estudias ingeniería Ah eso es fácil Mis hijos, doctores, esto, lo otro Y tu bruto Si Si Eran bien quietos Mi tía trabajaba ahí Mi tía iba a trabajar Y renunció rápido Porque no los puede aguantar ahí Macho Era cosa seria Y tu bruto Wow Y tu bruto A veces Tu limpiabas el local Y entonces ellos empezaban Ah Ya tu limpiaste Ah puertorriqueño vago Puertorriqueño Bruto Esto, lo otro Acherán De más que yo lo tomaba como bromo Y me ríe Pero mi tía se ponía Me se molestaba Sancho Para que a mí no me importa Man Es que mano No one can take a joke today man They get offended by anything Si Verdad que si Literalmente me ofendían directamente A mí no me importa ¿Qué te hace eso? Nada Nada, exacto Al revés me da la risa Y eso Arte era un vacilón Iba otro que Que trabajaba al lado a comer Y Hacho se ponían a vacilar Bien brutal Pero vacilón es bien fuerte Lo único malo es que me hacían trabajar 12 horas corría Ya te Ya Al mínimo Pero lo bueno de 12 horas corría al mínimo Era que eran 80 y pico de pesos al día Tiene un shock Tiene un shock Tiene un shock Sea la vida gris Tiene una gemela Trabajar 12 horas en verdad paga bueno Aunque sea el mínimo Pero le echaba mucho Sí Sí 12 horas loco Eso es Ya sé Eso es Los fines de semana Viernes, sábado y domingo 12 horas Los tres días Wow This Will make a statement Originalmente no Porque trabajaba a la muchacha Pero la muchacha se fue porque estaba preñada Y veanme Chavez Arm the bomb or eliminate all enemies Eh ¿Nos volvieron a poner con el mismo tipo o no? No 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 Ese era el clip del otro equipo No ¿Quién es ese? Uh-huh El otro muchacho Un muchacho ahí Por eso yo creo que es el mismo con el que jugamos ahorita No Fue tiene un mismo skin Qué raro Empezaron los tiroteos Ay 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 Aaaaaaah Oh me tumbaron con una bomba Tumbéan ese pero me tumbaron con la bomba Julio Ayúdame Ayúdame Creo que va a estar aquí atrás, yo creo. Nos vivieron todos. Nos vivieron todos. Callo. Me lleva. Oh, oh, me tumbaron en la jura. Está aquí conmigo el Saint. Cheeeet. Es que tumbó el Saint, pero no lo remataron. Yo pensaba que lo habían rematado. Está bien. Maté a dos. Tengo echados para la pistola. Es que hay que rematar, hermano. Ya sé. Vienen dos por el flank. Hay que velar. Ayudame a velar el flank. Yo voy a velar a los que vienen por la cuerda. Velas a tu izquierda. Yo voy a velar a Carlos del medio. Vi que venían dos por ahí. Pero en medio no veo a nadie. Escóndete, escóndete. Oh, me tumbaron, me tumbaron. Oh, ayúdame, ayúdame. ¿Se me puede revivir? Ah, morí muy rápido. Le estiré el humo, pero... Mátalo, látalo, látalo, látalo. Mátalo. Javier, no mueras contigo ahí todo. Máicalo para que el tipo vaya. Acá. ện miedo, ábalo. Espera, espera, espera. ...... Ayúdame, ábalo? Tumbaron al Sain con la bomba que ya has plantado. ¿Qué? I started shooting first. Nego examination. No faltaba nada. W comedy, por eso es que yo odio las gemelas, verdad? ah te voy a coger pasa moviéndose no 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 nos vamos a franquear como siempre ese sen es exactamente el mismo de ahorita el mismo nombre y todo ah acaso ahí va eso es lo que te decía cuidado vienen por el medio también muy bien 60 segundos remaining Julio están ahí avionados? si, el 6 ahí están ahí están ahí están ahí están están en simple falta glitch si los flanqueé y los sorprendí a los dos todos los hostiles eliminados todos los hostiles eliminados perfectamente yo no hice nada yo tampoco o si tu mataste a los que me ponen por atrás ah si, yo flanqueé a ellos pues si hiciste pues si hice que no jajaja vengan aquí ah que yo estoy usando el pasivo de abiel eh tu razón cual pasivo de el eh eh, no evito ser detectado por enemigos Soy un ninja... Tú sabes que es mío? Era una ninja. Todos estamos en el mismo lado. Un ninja! Soy un ninja! Ay, que sé... ¿Pero te van a preguntar ahí? ¿Se mataron o vieron? No! Lo maté como quieran. Lo maté como quieran. Espera, me tumbaron, me tumbaron. Zen, ¿puedes revivirme? Ah, me mataron a nuestro Zen. Este va a subir, cuidado. Me tumbó, me tumbó, te quedaron conmigo. Yo te dije que estaba subiendo y te fuiste. Te dije que estaba subiendo y te fuiste. Mi gemelo está ahí. Literalmente te dije que estaba subiendo Juli y te fuiste. Me abandonaste. 30 segundos. Y no tenía toda la vida porque acababa de revivir. Que cuando revivó no tengo toda la vida. Cuidado, cuidado. Tienen que ir los dos a la vez para cuando salga uno, el otro lo mata. Mira, mira, mira. 10 segundos. Defuse la bomba. Ahí mismo está el cuchillo. Por poquito. Sí, yo te echaba un poquito más para la vida que explotan. Puedes meter un poquito mas para la vida que explotaba. Eso mismo. Se volvió hasta el principio. Te echaba un poquito más para la vida que explotaba. Sí. Podemos empatar por lo menos. Muchacho esta jugando bien Seguimos ahorita, seguimos ahorita Se juega bien Está ahí, están aquí Matarse y no remate Matar a la tipa también Me merezco ahora si mi trono Qué pena Bueno, no es casi pena Y pueden empatar Si no, pero yo estoy Pendiente a que eso no pase Wow, wow Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ay, qué estilo joder Tengo estos dos aquí Cuidado, no muera, no muera No, se desconectó el control Sh**, ya me mataron Freak Oh, me mataron también Ah, bien, tienes que ir antes para tratar de ayudarte más rápido 45 segundos left Pero está junto There we go Come on, come on, come on Eh, dale, eso, eh Desalme, 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 desalme Uh, a ver si hay un cuchillo por ahí Sí Oh, ok Ok, ok, ok Ok Oh, creo Este último No puedo morir para poner la silla y terminar bien Sí Oye, que tengo la espada Está abriendo Rápido, si te van a matar o algo que sea bien, me avisa que voy corriendo Están aquí No puedo ir por ahí Wow, estoy allá Ya, ché Ya que ir, pero Está running por ahí también, cuidado All right Ya, ché Nos mataron, tengo a dos, tengo a dos, tengo a dos, tengo a dos No se puede Es que estamos muy cross combat para usar la pistoladera Aquí tienen que usar a otro personaje, en verdad. Ahí está. ¡Ah! Se va a matar a uno. De hecho, ahí se reviven. Ese fue, está bien, está bien. Podemos ganarlo. Estamos bien. Estas personas no pueden hacer un contacto. Esto va a hacer una declaración. De que si nadie franquea de cero, nos van a comer por detrás. Cierto. Cierto. Porque tú puedes pegarlo desde más para atrás. Tú te metes muy para allá, porque donde tú estabas, la tipa, la Ronin, tu gemela, se fue por otra parte que él te puede coger por atrás. Por eso te cogen por atrás. Por un pasillo. ¿Tú quieres decir que él se metió por un pasillo? Sí, está en un pasillo. Mira, te voy a decir por dónde te puedes quedar. Ah, que el punto va a estar ahí. Vamos a ver al otro lado, porque ahí está el punto. Vamos a ver al otro lado. Vamos a ver al otro lado. Vamos a ver al otro lado. ¿Están todos allá, Julio? Sí. Están aquí. Vamos para allá. Ah, rayos. Vamos a ver. Ay, mal, las personas no pueden bailarnos. Eso es. Están todos ahí. El cuarto glitch que está ahí. Cuando le puse el punto. No, ahí no. No, me lo otro. Ah, allá. ¡Chá! 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 Está ahí, está ahí mismo. Eso es. Pimера, me merezco mi sitio. ¿Estamos incluso intentando? ¿Tienes que pensabas que iba a perder? Sí, claro. ¿No fuiste? Ganamos las dos. Ganamos las otras dos. A ver si mañana nos conectamos otra vez. Vale, vale. Bien.